¿Qué es el Río Abierto? Tenemos una capacidad tan grande de curarnos, de curar, de convocar a nuestra energía a niveles que no nos imaginamos. Y que cuando lo empezamos a hacer, nos da mucha paz. Río Abierto es un mantra. Un mantra es un sonido transformador de la conciencia, un sonido curativo. Es una convocación a la energía. Es parte de una frase que es Río Abierto, siempre abierto, ven a mí. Y es una frase que recibió nuestra maestra en la cordillera de los Andes, la adoptó como nombre. Entonces, en este momento somos Movimiento y Transformación Río Abierto de México. Nosotros hablamos como de autocuración y de sanación, como volver al estado de salud. Pero siempre reconociendo que básicamente estamos en un estado de salud. Que nuestro organismo, para empezar, está funcionando. La forma de vida claramente suprime nuestra vitalidad. Y luego la medicina. En vez de aprovechar la energía que tenemos, es como que la vamos acallando. Y entonces, claro, tenemos menos reacciones. Pareciera que es más fácil vivir así. Entonces el sistema autoritario baja la energía, baja la vitalidad. La forma de la medicina, baja la vitalidad. Porque también hay algo cultural que se valora más lo intelectual que lo vital. Pareciera que ser más civilizadas y civilizados es estar más lejos de la tierra. Como de lo básico. Como que lo básico está mal visto para nuestro desarrollo intelectual y social. Y es al revés. Necesitamos regresar a lo básico y volver a aprender en armonía con la tierra y con nuestro cuerpo. Pero es una cultura que fue evolucionando hacia ese lugar. También por la forma en que se desarrolló la ciencia. Empezando por lo intelectual, después hacia la ciencia. Pero esa es nuestra cultura occidental. Que no es lo mismo en la India. Que no es lo mismo en la China. Que no es lo mismo en los pueblos originarios. Para nosotros es el desarrollo del ser humano. Como individua o individua. Que se puede integrar al universo plenamente. Que descubre la vitalidad y el amor en su corazón plenamente. Y lo puede ejercer. Y la claridad del pensamiento y de la creatividad. Entonces, un ser humano que se puede desarrollar de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Desde el punto de vista de este enfoque del desarrollo humano, porque también hay muchos enfoques. Dentro de la salud está contemplada la enfermedad. O sea, el organismo necesita periodos de transformación, de acomodamiento. Y lo que llamamos enfermedad, para nosotros es parte de la salud. Entonces, la salud es un proceso de transformación constante al que estamos atentas. Y si algo me duele, me tomo una pastilla para que no me duela. No. Si algo me duele, le presto atención y veo qué me está pasando, qué me está diciendo mi organismo. Y con qué se relaciona de lo que estoy viviendo. Y todo tiene un sentido y se puede ayudar a que ese proceso ocurra con menos molestia y con más conciencia. Y entonces, desarrollo humano implica que cuando voy viviendo estos procesos, voy aprendiendo y me voy conociendo y voy creciendo como ser humano. No es que yo ya sea una persona completa y tengo un cuerpo que cada tanto se descompone y hay que darle unas pastillas, o hay que cortarle un pedazo y quitarle, sino que mi cuerpo me está hablando de lo que a mí me ocurre. Y en la medida que yo me voy conociendo y que lo escucho y que me entiendo, voy creciendo como ser humano. Esta forma de vernos como seres en evolución, Ruy Abierto toma esa posibilidad y trata de irle dando cauce a través, así, del trabajo con los centros energéticos, de la expresión, de la respiración, del desarrollo de la conciencia, del trabajo sobre sí. Y por eso trabajamos así, con clases de movimiento, que son muy abiertas, donde cualquiera puede llegar. Y tenemos básicamente los grupos de formación, donde vamos transmitiendo toda esta enseñanza y formando instructoras, instructores que luego lo van a seguir desarrollando. Entonces hay instructoras que trabajan la escritura desde el cuerpo. O hay instructoras que trabajan la pintura a partir del movimiento, y en la danza, por supuesto. Y trae elementos de la danza y lleva hacia la danza. Las personas van haciendo su trabajo y van descubriendo distintas maneras de transformar la realidad. Igual que nuestro organismo, igualito. Nuestro organismo, le damos los elementos y se vuelve a acomodar y se sana, se cura, evoluciona. Y en nuestras relaciones pasa lo mismo. La persona empieza a adquirir otras herramientas y cada una las usa de otra manera. Descubre un lugar nuevo de mí, más sano, más completo, más pleno. Y es mi responsabilidad sostenerme ahí. Sostener, ¿cómo es? Es seguirlo ejercitando, seguirlo revisando. Entonces si vamos uniendo más la parte emocional con la parte vital y con la parte mental, disponemos de más energía. Me importo a mí misma. Es nuestra propia energía, es nuestro propio centro y es esa conexión que cuando estoy acá sentada, estoy conectada con el cielo, estoy conectada con la tierra y estoy en el centro. Es poderoso encontrar que tenemos una relación y que si lo conectamos, toda esa energía del cielo, de la tierra y de los rumbos están adentro nuestro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.